Iniciamos con nuestra noticia más importante del día en el departamento de Santander y tiene que ver precisamente con un nuevo caso de violencia en contra de la mujer. Allí una mujer fue víctima de una brutal golpiza por parte de al parecer un mototaxista que funcionaba o que trabajaba en el municipio de San Vicente de Chucurí. Gran indignación ha causado esta nueva agresión en parte de toda la comunidad. La comunidad de San Vicente de Chucurí marchó esta mañana en protesta con los golpes de los que fuera víctima una mujer en pasado días. Al parecer por un mototaxista en esa localidad. Según la denuncia puesta en manos de las autoridades, la mujer fue abordada hacia la una de la mañana del pasado lunes cuando salía de la casa de una amiga a quien visitaba por un sujeto que al parecer se desempeña como mototaxista en esa ciudad. La joven reaccionó ante lo cual el hombre la golpeó en diferentes partes del cuerpo causándole las eraciones y politraumatismos, aseguraron sus familiares. A la joven le fueron dados ocho días de incapacidad. La familia y la comunidad protestaron por cuanto el mototaxista, al parecer responsable de este hecho, fue dejado en libertad por las autoridades.